Gracias, Dociña. Gracias, Lidia. Agradecerle a todos los panelistas, a los invitados, a los embajadores, representantes, por su presencia, por su participación, por su compromiso. Primera consideración, que todos tenemos que tener claro, qué difícil que es construir la agenda latinoamericana, que no sea solamente una suma de los problemas nacionales. Acá fue evidente en estos dos días cómo se discutió una problemática colocando mucho más los temas nacionales, como por ejemplo, cómo expandir el mundo de acceso al libro, cómo generar políticas de estímulo a la lectura. Esas son políticas estrictamente nacionales. Nosotros no podemos, un organismo regional no tiene incidencia en esas cuestiones. Este es un organismo intergubernamental. Lo que quiero marcar es que no pasa en esta problemática solamente, pasa en muchas problemáticas que tratamos acá, que en los países el chip está puesto a lo nacional, lógicamente. Es lo que domina. Y cómo, aun cuando tenemos problemas que necesita un enfoque regional, seguimos apelando al chip nacional. O sea, no tenemos en nuestro chip lo latinoamericano como tema, como construcción. Por eso surge tantos problemas al tener que ver cómo continúa una actividad como esta. Porque uno dice, bueno, no, funcionan las ferias. Ahora, nos quejamos de que el libro circula poco. Entonces, no es que lo que existe está cubriendo la demanda de circulación libre de los libros. Si no, todo sigue igual. No hubiéramos hecho esto, no hubiera demandas, no hubiera reclamos, y no, como dijo el embajador del Perú, no hubiera tenido Perú los problemas que tiene para traer libros al Uruguay. Por más que cita la feria de Guadalajara, que tira. Es decir, cuando uno trata la problemática de un enfoque regional, uno se da cuenta, se toma conciencia de lo difícil que es construir lo latinoamericano, no como espacios geográficos, sino como sustancia, como cuestión sustantiva, como profundidad en la integración. Entonces, seguimos con la suma de lo nacional. Entonces, fortalecemos tal cosa que se hace en ese país. Pero, ¿dónde está lo latinoamericano propiamente dicho? ¿Cómo se construye la identidad latinoamericana que no sea solamente la simple sumatoria de la dimensión nacional? Porque ese es el tema que estamos encarando y ese es el problema que tenemos. Lamentablemente, no hay otro organismo latinoamericano que pueda cruzar como este, quizá, las cuestiones culturales, con las cuestiones comerciales, con las cuestiones de la circulación, con el acceso. Es decir, tenemos que estirar las posibilidades de una organización como esta, un organismo como esta, para tratar problemáticas que muchas veces nos desbordan y nos trascienden. Primero, lo que decía Rocinha, la preocupación de cómo sigue. Entonces, la primera preocupación es, ¿es necesario para el mundo editorial crear un espacio latinoamericano, de la problemática editorial latinoamericana? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestarnos. Lo tenemos que hacer de la LAD y lo tienen que hacer los actores. Yo veo, es muy tonto, pretender construir una feria del libro alternativa en Uruguay, que ya la tiene, o pensar en una feria con el formato que tienen las ferias del libro en casi todos los países latinoamericanos y en muchas de nuestras ciudades. Lo que trata acá es de generar un espacio que no existe, un espacio que no se trate secundariamente la problemática de la circulación del libro en Latinoamérica, sino que se trate centralmente donde estén involucrados los principales actores que tienen que ver con la industria editorial. Entonces, primera preocupación de la propia industria editorial. Si la LAD y puede ser, la LAD y los organismos que estamos acá, las organizaciones, como vuelvo a insistir, subregionales, podemos ser el paraguas, el paraguas político, eventualmente jurídico en algunos temas, paraguas para facilitar el comercio del libro, para facilitar la circulación, para hacer, digamos, para que el formato electrónico no termine destruyendo por malos mecanismos y malos métodos al libro en papel, no se trata de elegir, pero es la realidad entre Uber y el mundo del taxi, hay que encontrar una fórmula de equilibrio, de balance. Es decir, entonces, digamos, el mundo que se viene es un mundo que está, que se viene, que no es imparable, entonces lo que hay que encontrar es no detenerlo, pero como algunas cosas que son muy valiosas, muy significativas, digamos, pueden perfeccionarse, puedan renovarse y pueden tener cabida en esa nueva realidad de producción, de distribución, de consumo que estamos viendo en el mundo de hoy. Entonces, cómo sigue es cómo los que estuvieron acá, digamos, y sobre todo los que están cotidianamente en la industria del libro, en la industria editorial, digamos, intuyen, creen o ven junto con la ciudad, la posibilidad de una agenda que sea tratada sistemáticamente, sistemáticamente, vuelvo a insistir, por los principales actores. ¿Por qué? Porque si hay un espacio latinoamericano, también va a haber más presión para lo nacional y para mejorar las políticas públicas nacionales, porque la problemática editorial va a tener más visibilidad regional y la mayor visibilidad regional puede, de alguna manera, tener efectos sobre las demandas nacionales. porque es lógico, yo lo viví, demandas nacionales del libro entran dentro de lo que es el tomate, la mercancía, la mercadería y por más que haya un secretario de cultura activo, importante, yo sé lo que es discutir con las autoridades de comercio, los que están con los aranceles y decirle hay que privilegiar los artefactos culturales, eso lo entiende, hay un mundo que entiende eso, pero hay otro mundo que es todo lo mismo, esa diferenciación necesita un espacio, yo creo, por eso este evento, porque a nosotros la verdad que discutir dos días del libro si después no se hace nada, esto es un organismo que no puede subsistir en torno a hechos espasmódicos y de distintos temas y mañana hacemos uno sobre la Comebol y el tema de cómo circulan los botines de fútbol por América Latina y el Caribe, no se trata de eso, se trata de construir políticas públicas regionales entendido también como elemento importante la cooperación, el intercambio de buenas prácticas, pero también alguna acción colectiva conjunta en Latinoamérica, esto es lo que decimos, porque hay 200 ferias pero nadie conoce a los escritores ecuatorianos que hacía que hacía mención mi amigo el embajador y hay 250 ferias, algo pasa con el libro latinoamericano que no está resuelto, ahora la otra es, no, mirá, no se puede mejorar la circunstancia, estamos condenados, se viene el aluvión electrónico y estamos condenados a que América Latina no pueda conocer todos los autores, porque no se trata de nosotros resolver que haya más público lector, el público actual lector, o sea, el público actual lector merece que se conozcan más los autores latinoamericanos me parece, o sea, no es que estamos diciendo bueno, tenemos que trabajar en las escuelas primarias para que dentro de 30 años haya más compradores o consumidores de libros, no, se trata de que actualmente el potencial que tenemos en términos creativos no se conoce lo suficiente en América Latina, eso estamos diciendo, entonces, vuelvo a lo primero, nosotros podremos generar, no nosotros solos, sino los organismos, podremos pensar junto con los actores del mundo editorial, podemos crear un espacio razonable, económico en los costos, que mejore el posicionamiento de la industria cultural, editorial, hoy en día en la región, en América Latina, esto se trata, me parece que ahí tenemos que trabajar y en ese sentido, me parece con la CERLAC, porque al aire debe ser un elemento coordinador, digamos, de alguna manera, articulador con los organismos subregionales por un lado y, por otro lado, con las estructuras, instancias, instituciones que construyó América Latina en el mundo privado, en el mundo público y en el mundo privado, o sea, tenemos que interactuar con esas organizaciones, entonces, lo que tenemos que pensar ahora, la pregunta de Rocinha es bien cierta y, justamente, la intervención de Roberto, el representante de Brasil, fue muy clara, como se reflexionaba a sí mismo, no sé qué la ALADI puede hacer sobre esto, porque es cierto, pero no es la ALADI que hace la integración regional con el tema de la industria editorial, esa es la pregunta, no es este organismo físico que estamos acá, sino cómo contribuye la integración regional a potenciar una industria que nosotros queremos defender. Este es el intento de este seminario, está en esa, justamente en esa línea de trabajo y les agradecemos muchísimo el haber venido, sabemos que es un esfuerzo de los que han viajado de otros países venir uno o dos días al Uruguay, a las autoridades uruguayas que están acá, a las editoriales, por supuesto, a la UNESCO, al MERCOSUR, a la CAN, así que, bueno, esperemos que en muy poco tiempo reunidos con los organismos y con la CERLAC le podemos dar alguna hipótesis de trabajo en este tema, así que muchas gracias a todos y esperamos encontrarlo no mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!